YouTube admite en sus propias políticas de servicio que podrán dejar de proveer soporte a un canal casi sin motivo. Existe una razón pero es muy ambigua. Si eres YouTuber o en general tienes una cuenta de YouTube sabrás los problemas de inestabilidad por lo que está pasando la plataforma sobre todo en el primer caso. Los YouTubers especialmente siempre tienen la incertidumbre acerca de lo que puede pasar con la plataforma ya sea desmonetizando videos, afectando a sus recomendaciones, etc. También existe un cierto miedo a que por fallos del algoritmo un canal se lleve tres strikes, es decir tres advertencias graves por parte de YouTube que desemboquen en el borrado del canal. Lógico ya que una simple reclamación de copyright podría desencadenar esta situación. Pero y si YouTube decidiera de la noche a la mañana cerrar tu cuenta? Obviamente sería lógico en caso de hacer algo grave en la plataforma que violase directamente sus condiciones de servicio. Pero y si no lo has hecho y te borran el canal? Lo cierto es que sí, puede pasar. En el tweet del usuario de Twitter, RageGoldenAge, podemos ver claramente en uno de los párrafos de los nuevos términos de condiciones y servicio de YouTube, especifica que pueden expulsarte por no ser viablemente comercial al darte servicio. Concretamente, el párrafo de las condiciones de servicio de YouTube español se traduce así. YouTube podrá cancelar tu acceso o el acceso a tu cuenta de Google al servicio en parte o en su totalidad si determina razonablemente que prestarte el servicio deja de ser comercialmente viable. De por sí nos encontramos con una declaración de intenciones de YouTube asegurando que si ellos lo quieren pueden restringir tu acceso a la plataforma. El problema es que el motivo que dan es demasiado ambiguo, ya que no especifica en qué términos comerciales un canal ya no merece ser provisto del servicio. En resumidas cuentas, esto puede ser una forma simple de decir que si YouTube lo considera óptimo, puede expulsarte de la plataforma sin más. Este párrafo ya se puede encontrar en las condiciones de servicio en español, siendo estos cambios del mes de julio del año pasado 2019. El problema es que a diferencia de otras normas del servicio, esta no tiene una especificación clara como tal. De nuevo, ¿cuándo nuestro canal podría dejar de ser viable comercialmente para YouTube? YouTube da soporte y servicio a multitud de canales que o tienen una actividad mínima o directamente están abandonados, ya que a fin de cuentas se necesita una cuenta de Google. La especificación es tan ambigua que un canal podría haberse cerrado con la excusa ya mencionada y que Google no tuviera que darte una razón de peso. Existe mucha incertidumbre en lo que al futuro se refiere para muchos canales, por lo que este no es sino otro motivo más por el cual preocuparse. ¡Suscríbete al canal!